Ahí arriba una casa, voy a echarle un vistazo, chavales ¿Y este? Vale, si fuqué esto Si fuqué esto Va He muerto, son muchos Un 2x2 Pues le voy a petar la pared Ah, que está abierto ahí Y me ahorro una puerta Voy a tráenme 5 o 6 pepos He misclickeado Mamá Por eso quería entrar por puerta No, no va a tener madera Hola No tengo ni para ponerme una puerta, ¿sabes? Y para ponerme una puerta tengo Que el tío portanero no tiene Vamos El tío portanero no tiene ni vergüenza Es de la casa esta El tío portanero no tiene ni vergüenza, bro Le pongo una puerta aquí O le pongo un triángulo No, si total no No puedo entrar No, nada Aquí estoy Mira, si total Uno Dos Había un hashes en la mata escondido Tío 3 Mira, lo intento a matar esto, bro ¡Vamos! Muy bien Muy bien Creo que lo ha matado No, no lo ha matado Increíble Mato dos tíos y lo lootean dos nackers Que están ahí esperando Increíble Guille, ¿puedes venir a esta casa y dar viajes conmigo? Voy Entra por una escalera de mano que hay, márcatela Bueno, lo ha marcado tú, ¿no? Sí, trátelo todo Trátela a ti, Erdo y la ponemos en una tienda Ahora por petróleo Hola primico, últimamente le estoy dando más caña A Instagram, subiré clips Os responderé a vuestras dudas y posiblemente Hagamos por fin el preguntas y respuestas Que os prometí, así que dadle caña Y seguidme en Instagram Bro, 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 bro ¿Y ese Scrappy? Guille Guille, desgraciado Son los vecinos, son los vecinos Sí, sí, un momento Vamos a raidear Si os faltan, tengo yo otra línea, ¿eh? Ahora salgo, voy a equiparme Venga Vamos a raidear una base grande con ellos Guille Guille, te di bala Llevo ciento y pico Pójate a esas también Eh, si es que Dame yo ese esto Si conduzco yo, no quiero morir Que lo coja otro Yo llevo ya aquí una fila Tiradlo vosotros Ahí vamos De una, de una, de una, de una Aparte, choc Sí, 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 dale, dale ¿Salió o no? No, no lo veo, no lo veo Cuidado, ¿eh? Sí, sí, salió, salió Está saliendo Mira, mira cómo me joran Mira, mira, cómo me joran Qué rotas, qué rotas que son No, es Lenny Se puede matar Métela aquí en el costado Aquí, aquí, vení Eh, lo está colocado Vení, vení, aquí, aquí, aquí Aquí Métela aquí en el costado Ah, no, mira, está el anillo abierto Sí, sí, métela aquí, métela aquí Métela ahí La pared, las cuatro abajo Uno que le apunta a la puerta Que no salgan Uno la puerta arriba Y otro la delante Están aquí en la planta Están todos abajo, ¿eh? Sí Pues apuntadla ahí Y apuntad a la puerta principal Que no salgan Yo tengo la de arriba, ¿eh? Me han matado Me han matado Me han matado, ¿eh? No lo sé ¿Dónde? No lo sé Es rarísimo acá Cayó, cayó Tengo sacos justo aquí, ¿eh? Estamos Quedamos nosotros Sin miedo Vosotros Lanzapé por el mano Y ve por la cabeza Espérate que yo creo Que puedo entrar Aguantad los tres ahí Porque si no Sí, esto está Lo maté Buena ¿Mi cuerpo dónde cayó? Uno, uno Te tiro ahí Que hay yo por dentro Por dentro de los picos Quédate ahí Necesitamos escalera ¿Me puedes ir a una jeringa Que me muero? Toma No miras si me puedes armar la escalera Uff Hay cosas abiertas Vale Voy a mi cuerpo Cubrí, ¿eh? Ahí uno, fuera Creo que va a estar Tan aquel Tenida un arma para mí Uy, casi quedó con la puerta abierta Voy, voy, voy Espérate que estoy pillando Que este tiene cosas Dame Vale Jeringas, ¿tenéis algo para darme? Vamos a abrir Métele ahí ¿No tenéis más pepo? Métele ahí Meto sácher, ¿vale? La puerta de abajo Si puede Métele un pepo Arriba, arriba Está arriba La planta arriba El planta arriba Métele un pepo ahí ¿Lo has dado? No Esta es la de abajo Justo la de abajo No tendré ni una escalera Toma escalera Toma escalera Toma escalera Vale Me quedé sin pepo ¿Tienes? ¿No tienes? Creo que no No tengo Pues ¿Los mío los cogiste y tú? Sí, sí Tiene también Pues habrá que ir a craftear más Joder No, un cajón No, sufre acá Llévatelo Agarral, agarral, agarral Sufre Cógelo, cógelo, bro Nos vamos, nos vamos No, no, no What the fuck Llévatelo Llévatelo Pero le terminamos de reidear Yo crafteo más si hace falta Estos se van grifeados Y los saco Está en esa puerta metido Está en esa puerta Cuidado Tengo dos Se puede salir por ahí Se puede salir por la construcción esa de madera Aquí pongo dos escaleras para subir al techo Eh, chavales ¿Tenéis bastantes balas? Eh No, yo tengo más ¿Dónde estás? De acá tengo 100 No, no O mele ¿Habéis conseguido algún mele? Mira esta pared como está Mira cómo está la pared Y está ahí Pues métele Está aquí 90 de vida la pared Cuidado, eh Ah, nada Está dormido Está abriendo Está abriendo Ah, me dieron head Me dieron head De la montaña De la montaña De la montaña Uno lleva dos No, me mataron Reventado, eh Lo he dejado reventado Estoy muy tocado Muy tocado Cuidado, no piquéis No piquéis Que no puse enguille ¿Dónde estás tú muerto? No, a mí me han matado, bro Pobre Vení desde casa Entrando Entrando Cuarto, otro Compongo un uno Compongo un uno Dos Tres No, pensé que era Marcelo No, no, no Es uno aquí, uno aquí, uno aquí En el anillo ¿Es la mía? Me remata Bro, han entrado un montón Son ocho hermano Son ocho Son ocho Maté cuatro arriba del techo Yo me giré y maté uno, tío Ya está El azufre lo tenías tú arriba, ¿no? De abajo Aquí, mira, está uno en el muro Está FK, el del muro, ¿eh? Aquí, aquí en el muro hay una FK Bro, vamos a picarle la cabeza a los dos Vamos a matar la piedra Vamos a matar la piedra Ah, no, ya está, ya está Está aún ya Ya está Son muchísimos ¿Se han ido todos ya? No, hay uno cubriendo Bro, hay uno cubriendo torreta FK Está todo empanao A ver si le picamos la cabeza Justo cuando me acerco me mete la bala Bro, es esta modo torreta Como en automático, tío Está parado Y cuando me acerco ahí Pam, una bala ¿Está a modo torreta? Los están petando, ¿eh? Sí, los están petando Estoy bordeando por aquí, por la casa esta No, es lobo, no es No, tío Joder ¿Lleva a dos del techo? Ya, ya saben que estamos No, no, si nos vieron Vámonos, esperamos, vamos A los muro, vamos al lado de ellos La misma quicione Apara, 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 está el Scrapy Vamos para atrás, el Scrapy Dale, Scrapy Hay uno adelante del Scrapy Va, me matan, yo estoy muerto Me mataron Me mataron LR, eh Voy a cruzar, voy a cruzar Puchamos, eh Pong, queda uno, eh Está ahí arriba Sí, sí Lo mataron Está al lado de izquierdo Ponga, derecho Está al medio Está al medio, está al medio Hay uno abajo Abajo, abajo Sí Muerto, muerto Cuidado, está arriba Cuidado, está arriba Fuera, fui con la derecha Fuera, fui con la derecha Frió, fuera, fuera Frió, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera muerto otro muerto todo muerto eh pepo eh tienen pepo muerto otro me han matado me han matado muerto otro eh queda uno y el de la casa creo estáis tres cuatro estáis podéis hacerlo bueno habilitado el lanzapepo del campón vale va a entrar por esta puerta 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 de 300 entra ya es naked va agachado si lo tenéis ahí ha entrado lo tenéis dentro uno va para el scrapie eh lleva otra que le den a los scrapies bro pues tírales pepo bro ha grifeado todo no el cabronazo mira mira esto que es búnker ha grifeado hasta la bajada no tenéis pepo más pepo 3 3 pepo bro voy a intentar una cosa voy a intentar una cosa vale es la entrada al bunkers yo creo pero la voy a apetar tienen escalera para salir bro que los puedo raida es que tengo tengo en casa tres líneas de azufre con bols con bols con bols no sé dónde yo llevo bols también pero no estoy utilizando explosivas tenéis que Box求 aste 1 le petea mal a él y le petea mal a él y le petea mal a él chavales lo tengo todo chavales lo tengo todo lo tiene aquí todo mucha tela y todo todo pen todo pero no dejo aquí el luz para que no llevármelo yo encima mira aquí está todo lo vamos a terminar de apetar me traigo pepo de casa yo mira lo ha respawneado aquí está el saco ayúdame a romperlo ya tenemos la cama hasta mañana amigo mío hay dos paredes 60 vidas gracias por abrirme la puerta amigo mío cuidado cuidado puede haber hecho peta eh me tiro para el lado vale estamos seis pepos máximos chavales voy a mi casa y me los traigo eh estoy picando sacos eh queréis que lleve jeringa o estáis bien chavales tengo muy ahí tengo unas cajas de jeringa acá vale 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 tengo 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 pepos pero vamos para para una boda por donde tengo que entrar acá hay una entrada ahí está ¿han quitado la escalera? no acá no hay escalera no hay nada más que me he traído cinco hola amigos mío estáis estáis aquí no si tiras acá Tore si tiras acá estas dos puertas se caen si 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 lo maté lo maté voy toma explosivas ¿tienes algo para tirar explosivas? el mía está muy tocada yo no puedo bueno no pasa nada mía está mal de la mitad yo tengo cuidado que puede estar ahí el amigo tengo el R tengo el R para la explosiva vale agrife h cooler mario eh tiene que ser este lo puedo petar eh lo voy a petar de hecho lo voy a petar toma ve metiéndole explosivas desde la esquina no hace el que hay aquí ¿vale? el que tenga cosas el que tenga oye uff no sé espérate no sé por qué me da que el armario podría ser este tío es que nada más entra mira entra por aquí nada más entra lo va a tener ahí ah bueno claro pero es que agrifea aquí y aquí este no tengo la caga a punto de partí eh si yo también yo también pusieron un tier 3 acá venga vamos a darle meto eh no acercáis ahí cuida que he hecho aire acondicionado ahí eh espérate espérate no va a parar que le aparece a lo mejor está tocado hq está tocado eh esto está a 600 de vida no pero son más pepos ¿no? eso no 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 si está a 600 de vida ¿no? ¿estás seguro? yo creo que no le hiciste que lo mismo sea lo que sea ¿no? está dentro eh ha respawniado apareció en uno de estos cuadrados yo que sé le tiramos aquí mismo por si acaso cajas el armario está al otro lado mira mira caja de metal la del fondo vamos a romper esta bro voy a por más pepos eh eh dos satchel y armas esa puerta 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 cerró puerta cerró hay guau si está abierto el boquete pazotonto si está abierto to hay guau si está abierto ya en el pasillo eh mira esto 700 de vida ¿cuántas plasivas te quedan Guille? cuidao el satchel en el pasillo aquí había bala bro tengo 46 más ven comida no habrá por ahí ¿no? ahí arriba 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 en la caja de arriba del fondo voy a tener que traer 3, 2, 3 pepos más le petamos la 8 me quedan a mí ah es que iba por 4 o 5 pepos más vámonos me cargo y voy para allá dame geringa de muerte o algo te doy ¿dónde estáis vosotros? ¿qué te trae de o? en los pepos que escucha ah vale pues voy para allá toma recarga por si acaso eh ¿qué puede ser que lo estás metando? me quedé pillado en la caza ¿pero que estáis rayando vosotros? si 130 130 ah hasis rompe el armario lo habrá despauneado dos líneas de hasis dos líneas de hasis pues ya te voy a hacer un armario de mi nueva casa bueno tiene tiene antigriffeo ¿no? si por ahí te vas me da igual luz que tengan bro no me dejas dos casas le he quitado ya yo happy y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo chau